La permanencia de los oriundos de Guajurú en el espacio público tiene el objetivo de mantener contacto directo con las autoridades del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en relación a la regularización de inmuebles de la zona, según explicó el referente Onésimo Araujo. El presidente prometió resolver la situación. Tenemos 40 fincas o 40 lotes dentro de Guajurú que serán regularizados a los compañeros que han ocupado esa tierra. Estaban luego ocupados por nuestros compañeros y que también fueron desalojados, de igual manera fueron desalojados y ahora mismo esa tierra está sin casa, sin nada, pero él prometió regularizar eso a los 40 y después del resto vamos a buscar una salida. Por su parte, negó estar vinculado a sectores políticos en alusión al acompañamiento del senador liberal Luis Alberto Wagner y Miguel Ángel López Perito de Avanza País. Esperan dialogar con más referentes políticos. Sabemos bien, ¿verdad? Que al principio fue el senador López Perito que fue allá en la zona a ver la realidad, qué es lo que está pasando ahí. Y nuestra postura es no politizar nuestra lucha. Vamos a recibir que es compromiso, ¿verdad? De nuestros representantes legisladores. Vamos a recibir siempre, ¿verdad? Siempre y cuando nos entre en la política, ¿verdad? Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Ruth Giovanni.